Bueno, harto de conversar entonces junto al senador y presidente de la ADC, Jorge Pizarro. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Bueno, a charlar lo primero sobre este nuevo referente. ¿Dónde lo ubica usted? Donde ellos se han ubicado desde hace tiempo, en la derecha. De allá pertenecen. ¿Usted no encuentra qué? Es cosa de ver los personajes, ¿no? ¿Usted encuentra que no es propio que se califiquen como el referente que faltaba de centro? No, ellos tienen el derecho de calificarse como quieran. Lo que pasa es que hay gente que tiene mucha trayectoria. Unos han ido cambiando en un sentido o en otro. Lo de Velasco, que es lo que más llama la atención, hace rato que él ya está muy en contra de lo que ha sido, por ejemplo, el esfuerzo que hemos llevado adelante nosotros desde el gobierno por avanzar en igualdad, por avanzar en un equilibrio mayor en el país, en materia económica, en materia social. Y él tiene derecho, con su proyecto personal, más vinculado a ese liberalismo económico que lo interpreta bien. Y eso creo que su ámbito natural está en la derecha y ni hablar de las otras personas que están ahí, que vienen de Renovación Nacional, de la UDI. O sea, no hay mucha diferencia. ¿Pueden haber desencantados de la ADC que se vayan a este nuevo referente? Yo me imagino que esos forman parte de la gente que ya trabajó con Velasco. Muchos de ellos... ¿Nuevos, digo yo? ¿Nuevos? ¿Nuevos desencantados del gobierno que se vayan a este referente? No he escuchado, porque también hay que conocer qué es lo que ellos quieren plantear. Alguna cosa tendrán que decir respecto de cómo piensan el país, de cómo creen que se puede organizar mejor, de cómo se pueden llevar adelante los cambios que Chile necesita, como decía recién, en materia educacional, en materia económica. Así que habrá que darles tiempo. Dicen que, ahí, en ese nuevo referente, dicen que la ADC tiene el síndrome de Estocolmo. No toda la gente tiene por qué saber, pero el síndrome de Estocolmo, esta sensación de cercanía con el secuestrador, por el que pasa la víctima, incluso después de ser liberada. ¿Está con síndrome de Estocolmo respecto a la nueva mayoría de la ADC? Pero eso pasa, Mónica, porque si fuéramos víctimas de alguien. ¿Quiénes son nuestros victimarios, entonces? Según este planteamiento, sería la nueva mayoría, el resto de los partidos. Como que están secuestrados, dicen que ustedes están secuestrados, y no tienen por qué sentirse así, que pueden emprender en los caminos. La nueva mayoría la formamos nosotros, la concertación la formamos nosotros. Y la proyección o no de la nueva mayoría va a depender de si hacíamos bien las cosas y la gente nos sigue respaldando, de manera que no nos sentimos secuestrados por nadie, al revés. Estamos colaborando, estamos participando en un movimiento que de a poco ha ido logrando generar confianza en los cambios que Chile necesita en los propios ciudadanos. Fíjate que las encuestas que eran, por ejemplo, el año pasado, mostraban índices muy contrarios a lo que era la reforma educacional, han ido mejorando, han ido variando. Lo mismo en materia tributaria, lo mismo en materia de reformas laborales. Entonces, en esto hay que darle tiempo al tiempo, Don Belén. ¿Se sienten siempre cómodos en la ADC, en la nueva mayoría? Nosotros estamos cómodos, tenemos diferencias, como podemos tener con otros conglomerados. Cuando tenemos esas diferencias las expresamos, las procesamos, hacemos nuestros aportes y buscamos los acuerdos por sobre las diferencias. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de todo un marco en el cual movernos esta agenda de realismo sin renuncia, que habló la Presidenta hace un tiempo, en la que hemos venido implementando. Y formamos parte, además, de una coalición que le ha dado gobernabilidad al país, que le ha dado progreso, que ha mejorado la condición de vida de las personas y que, sin duda, aspira a tener mayores niveles de igualdad de manera inclusiva. Entonces, son muy propios de la democracia cristiana. Nosotros nos sentimos muy cómodos en este espectro del cambio y de la política chilena. Sería muy difícil de explicar, por ejemplo, que estuviéramos de acuerdo ahora con un liberalismo a un trance en lo económico, que la educación es un bien de consumo, que aquí lo que prima es solo lo individual, que no hay preocupación por la cohesión social, es un país donde se discrimina. Es decir, todas esas cosas son contrarias a la esencia de lo que es la democracia cristiana y lo que hemos aspirado a ir construyendo como nueva mayoría. No siempre hacemos bien todas las cosas, por supuesto. De hecho, hubo una tensión bien fuerte a raíz de una entrevista, que es la que tengo aquí, de la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, en que, entre otras cosas, dijo que no se trata de arrinconar a la ADC, pero tampoco de subvencionar a nadie a raíz de los pactos para la elección municipal. Sobre eso quiero saber varias cosas. Primero, ¿por qué usted consideró que fue no solo un error, sino además un agravio que se hablara de subvencionar a la ADC? Fue un error, primero, porque desde el punto de vista político, cuando nosotros estamos empezando a hablar de buscar fórmulas que nos permitan tener un acuerdo político-electoral para enfrentar las próximas elecciones, tú no puedes entrar a esas conversaciones tratando de hegemonizar la conversación o la fórmula que se pretenda implementar. En segundo lugar, es un error porque es falso. La democracia cristiana no ha sido subsidiada nunca por el Partido Socialista, ha sido al revés. Entonces ya cometé un doble error y se lo dije con toda claridad. Me pareció como un agravio porque es imputar gratuitamente poco menos que si no hubieran estado haciendo un favor. Yo le quiero recordar a la ciudadanía, al país, sobre todo a los compañeros socialistas, que cuando partimos con la concertación, la democracia cristiana se omitió en muchos distritos para que pudieran salir elegidos diputados o senadores de los otros partidos. Porque no se trata de haber ocupado todos los cargos, al revés. Se trata de fortalecer una coalición que le diera gobernabilidad al país. Y hoy día tenemos el mismo desafío. Por eso es que invitamos a los compañeros socialistas a reeditar el eje histórico entre la ADC y la socialdemocracia y el Partido Socialista. Ahora, evidentemente la ADC de hoy tiene menos capital electoral que la ADC de los años 90. Sin duda, eso es cierto. Entonces, no hay ahí un... Y eso es justamente producto de las concesiones y de los subsidios que tuvimos que entregarle a nuestros socios años atrás. ¿Usted me dice que la ADC ha perdido voto solo, única y exclusivamente porque ustedes en el pasado le cedieron cupo a sus socios? En una buena parte sí, porque cuando tú te omites de competir en algunas partes y entregas esas diputaciones, esas alcaldías, esos municipios, una senaturía, dejas de tener un liderazgo, una impronta ahí. Y si eso está más que comprobado. En buena parte, me dice usted, han perdido votos por haber sometido en el pasado en pro del PS, el PPD, de otros socios. Sí, a su vez... ¿Y en otra buena parte? ¿Cómo? ¿Y en otra buena parte por qué han perdido votos? Bueno, en otra buena parte yo diría que hemos perdido votos también hacia el centro, los sectores independientes más moderados, como desee y como nueva mayoría, porque hay un distanciamiento, hay un desapego, hay una falta de credibilidad. Y lo otro es que al haber voluntariedad del voto, el voto que más va, o las personas que más van a votar son aquellas que están más comprometidas o con un proyecto o con una persona. Entonces, esa expresión de opinión pública que siempre la democracia cristiana ha representado en el país, que son los sectores medios, los sectores que buscan mejorar calidad de vida, que quieren cambios pero los quieren bien hechos, que quieren tranquilidad, certeza y seguridad, no van a votar. En las últimas elecciones no han ido a votar. Y eso se ha expresado claramente. ¿Hemos perdido votos por el voto voluntario, porque el nuestro es menos ideologizado, por habernos omitido por los compañeros del Partido Socialista, el PP, entre otras muchas cosas? ¿El hecho de que se haya incorporado el Partido Comunista a la nueva mayoría le ha hecho perder votos a la ADC? Yo creo que a la ADC no. No, porque el Partido Comunista es un partido que ya hace mucho rato que participa en la actividad política democrática del país. Perfecto. Y no creo que sea asunto. Pasemos a otras cosas. ¿No hay más afinidad del Partido Socialista con el PPD que con la ADC de manera natural? Es probable que tengan ellos en algunos aspectos una trayectoria común, no hay que olvidarse. Ideológica más me refiero también. Bueno, si fuera ideológica, entonces no se habrían separado. No te olvides tú que... No, no, yo comparativamente no hay más afinidad entre el PS-PPD que entre el PS con la ADC. Parece como lógico que hay más afinidad con el PPD. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Ah, perfecto. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso te digo que desde el punto de vista ideológico seguramente tienen más afinidad porque son partidos en que sus militancias vienen, en su mayoría, del Partido Socialista. Otros vienen del ex Partido Comunista. Misma raíz común. Entonces uno se pregunta, senador, ¿y por qué entonces el Partido Socialista debería querer pactar con la ADC? Bueno, pero yo no me voy a meter en el problema de las divisiones del PPD o del PS. Ustedes quieren pactar con el PS. Lo que estoy hablando es de gobernabilidad. Lo que estamos hablando es de gobernabilidad y de un eje histórico que fue el que le dio gobernabilidad al país, que fortaleció nuestra democracia, que permitió buenos gobiernos de la concertación, que le da sustento a este gobierno de la presidenta Bachelet y que aspiramos a seguir proyectándolo si es que hacemos las cosas bien y mejor. Pregunta, si no hay ese pacto, ¿qué pasa? Perdona, pero déjame terminar, porque me estabas preguntando por qué queremos hacer con ellos un acuerdo. Porque esa experiencia ya fue positiva en las elecciones anteriores. En las elecciones municipales anteriores nosotros fuimos en una lista con el Partido Socialista y se armaron otras listas con el PPD y los otros partidos. Esa experiencia creo que fue positiva para la coalición. Fue la que nos permitió armar esta nueva mayoría que después triunfó en las elecciones. Entonces, nosotros decimos hoy día, el país tiene momentos complejos en lo político, en lo económico, en lo social y necesitamos mejorar la gestión del gobierno, respaldar al gobierno hasta el último día de su mandato, tratar de proyectar esto más allá del gobierno de Michel Bachelet, porque ya tenemos un candidato de la derecha que quiere echar pie atrás con todo el proceso de reforma y nosotros queremos consolidarla. Entonces, tenemos mucho todavía en común que hacer y esa es la razón por la cual le hemos dicho a los compañeros socialistas que podríamos repetir esa situación. Si no se puede hacer, buscamos otra fórmula. Parece que lo ven distinto en el PS, como usted lo ve, porque esto dice, y se ve la llena de San Cristal, de la tercera, el domingo. Dice, en la primera elección municipal que fuimos a dos listas, la ADC nos convocó muy desesperados porque quedaron muy complicados. Nos pidieron muy vehementemente ir juntos y no tuvimos problemas. Hoy no tengo condiciones de pronunciarme porque esto tiene que ser tratado institucionalmente. tan desesperados en la ADC cuando pidieron al PS, siguen desesperados. La verdad es que no sé de dónde saca Isabel eso porque cuando se hicieron esos acuerdos ni ella ni yo estábamos en la dirección de los partidos, pero entiendo que fue un buen acuerdo electoral y político en el cual lo que se privilegió fue ir generando condiciones para una candidatura única de la nueva mayoría a la presidencia y después con una lista única parlamentaria. ¿No es esto también un agravio, senador, de cierto que estaban desesperados en la ADC? Sí, yo creo que eso es parte del agravio y es parte de las explicaciones que ella tuvo que dar hoy día y las dio y yo se las agradezco gentilmente. ¿Le explicó esto de haberle dicho desesperado o no? No, eso de desesperado no, pero de que reconoció que fue un error y no debería haber dicho eso, sí lo hizo. Así que hay que preguntarle también por esto de la desesperación de la ADC para la municipal. No hay que ponerse tan sensible si la política de repente es así. ¿Qué pasa así? Y sabes que además cuando más enredos se producen es cuando estamos armando todos estos diálogos para poder conformar estas listas que vayan después de la elección. ¿Qué pasa si no hay pacto entre la ADC y el PS? Y es más, el PS va con el PPD en una lista común. Nosotros hoy día en la reunión de presidentes de partidos y de secretarios nacionales tomamos algunos acuerdos en esa materia. Lo primero es que vamos a ir con candidaturas únicas, alcalde, ojalá en todas las comunas del país. Y eso es una señal política potente de unidad y de que el esfuerzo es llevar candidatos a la nueva mayoría. ¿Cómo los vamos a nombrar? En algunos casos va a haber acuerdos, en otros habrá primaria, en otros veremos si hay algún sistema de encuestas, en fin. Esa es una parte. La segunda parte que decidimos es que vamos a ir en más de una lista a concejales apoyando a estas candidaturas únicas. Y este es un paso muy importante. Porque el propio PS había dicho, mire, no, nosotros queremos ir en solo una lista. Y la verdad es que es muy difícil armar una lista donde tenemos siete partidos y puede llevar seis candidatos a las comunas más chicas. O donde hay ocho y un partido ya tiene dos concejales, entonces no va a ceder al otro. Justamente por estas razones de las que estábamos hablando. A mi pregunta, ¿qué pasa si en esa lista de concejales... Entonces lo que acordamos es que íbamos a ir en más de una lista y en listas equilibradas. Ahora, para armar listas equilibradas, una alternativa es repetir el diseño que tuvimos hace cuatro años, donde se armaron listas equilibradas. Otra alternativa puede ser que vayamos incluso a tres listas, donde el PS vaya con un partido más chico, la DC con otro partido más chico, el PPD con otro partido más chico. También es una alternativa. Lo que no sería aceptable... Entonces, entiendo, para la DC es que el PS y el PPD se unen en una lista y en otra separada esté la DC. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que ahí se produciría un problema mayor todavía, porque habría... A esa lista se sumaría además el PC y seguramente alguna de las listas del MAS o qué sé yo, con lo cual tú produces un desequilibrio inmediato. Y al producirse un desequilibrio inmediato, donde dejas a la DC solo con el partido radical frente a este otro espectro, entonces se puede generar una división que después es muy difícil de manejar. Y eso a la larga lo que lleva es que esos desequilibrios impliquen que la coalición en vez de fortalecerse, se debilite. Y al gobierno me imagino que no le va a interesar mucho que tengamos división en este aspecto. Entonces, yo creo que hay que dialogar y buscar una alternativa que sea razonable para todos. Que se pueda definir un compromiso de la DC con una candidatura única presidencial antes de las municipales, ¿depende de que se armen estas listas equilibradas, como usted denomina? O sea, si no hay... Si el PS y el PPD se unieran en una lista y la DC queda sola, la DC no descarta, como dijo Ignacio Walker, llevar un candidato propio a primera vuelta, a primera vuelta, no a primarias, a primera vuelta... No, 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 yo ahí en eso lo descarto porque no es un tema que se haya discutido en el partido. Y la opinión de Ignacio es una opinión de Ignacio que tiene todo el respeto del mundo. Pero nosotros lo que hemos planteado es que nosotros tenemos que ir a la elección municipal con este acuerdo que ya hemos formalizado hoy día. Si hacemos bien las cosas y armamos un pacto municipal potente y el gobierno mejore su gestión y llevamos adelante el proceso de cambio que comprometimos con los chilenos, indudablemente que tenemos mucho más posibilidades de implementar después una candidatura presidencial única a la concertación con una lista parlamentaria única. Porque las dos cosas van ligadas. ¿Cómo se define esa candidatura única? En primaria. Y nosotros vamos a participar como democracia cristiana en primaria con una candidata o candidato demócrata cristiano. Antes de cerrar, no está el voto de Ignacio Walker para la gratuidad, el adelantamiento de la gratuidad para el 2016. La pregunta es, ¿qué pasa con la ADC? ¿La ADC está en condiciones hoy día de asegurar sus votos, salvo el de Ignacio Walker? Yo entiendo que el acuerdo que llegó el gobierno con Andrés Saldívar y los otros miembros de la subcomisión de presupuesto implica un acuerdo que nosotros vamos a respaldar y espero que Ignacio vote de acuerdo a lo que conversamos en las bancajas. No es lo mejor, pero es un avance bastante importante. ¿Y si no vota a favor Ignacio Walker? Bueno, mira su responsabilidad, si nadie está obligado a lo imposible. Nosotros no damos órdenes de partido. ¿Pero van a poder darla? ¿Con la reforma que se está haciendo a la ley de partidos políticos, ustedes están a favor de que se instauren las órdenes de partido? Eso está puesto hoy día en el proyecto de ley. Viene dentro de la propuesta que se hizo con la comisión de probidad. ¿No se propuso la orden de partido? No, venía dentro de las propuestas. Bueno, pero si fueran en contra, podrían oponerse. Sí, no, por supuesto. Ese es un tema que estamos discutiendo. A mí no me gustan las órdenes de partido. Nunca las hemos tenido. Nunca han existido. ¿O sea, usted estaría en contra? Uno debe tener una cierta disciplina, debe tener un compromiso. En este caso nosotros tratamos de tomar nuestros acuerdos con todas las bancadas. Tienen autonomía las bancadas. Firmamos un acuerdo entre los diputados y los senadores de la Comisión de Educación con los jefes de bancada donde planteamos algunas condiciones para respaldar el tema de la gratuidad. Algunas de esas condiciones se cumplen con el acuerdo que hicieron los ministros, del cual participó en representación de los senadores Andrés Saldívar. Y eso es lo que yo creo que va a permitir que votemos a favor. Y espero que lo hagamos todos. Voy a esperar entonces a ver cómo vota el senador Pizarro el tema de las órdenes de votarlos. Perfecto. Anunciado ya aquí en CNN Chile entonces, en contra de las órdenes de partido del presidente. No me gustan las órdenes de partido, fíjate. Nunca me han... Una vez me dieron una orden de partido a mí, que no fue una orden propiamente tal, pero pedí que el entonces presidente del partido de Guterres Martínez, yo era diputado, para cambiar la constitución, el plazo presidencial, me lo dieran por escrito. Porque a mí me parecía que volver a los seis años no correspondía en esa oportunidad. Y me llegó la nota con la firma del secretario nacional del presidente del partido entonces. Entonces, si es que esto es una orden de partido, no me dice un acuerdo político que tienes que respetar, que es distinto. Muchísimas gracias, senador, por habernos acompañado en CNN Chile. Que tengas buenas noches. Gracias a ti por la invitación.